¿Qué tal amigos? Un gusto como siempre saludarlos. Buenos días, buenos días y buenos días. Un gusto de saludarlos. Vamos a ver qué pasa con los amigos de... Los amigos de... 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 de Oliva y Scorpio. No les miento que hoy día, al mediodía, ya voy a hacer un programa especial, al mediodía se dará un eclipse lunar. Un eclipse que trae mucha magia. Ojo, los lunes son días de la luna y que están regidos por cáncer. O sea, los cánceres están regidos por la luna y hoy día va a haber un eclipse lunar y cuando se sumerge esto, prácticamente hace que los... el signo de cáncer comience a... los elementos agua, los elementos agua comiencen a moverse. Porque es una mezcla entre la luna, la tierra, el sol. Es una mezcla donde vas a sentir como que estás de buen ánimo y de un momento a otro como que te puedes apagar. Pero todo eso vamos a hablarlo en un programa especial hoy día, de todas maneras en vivo. Pero igual, hoy día también pasa un cometa. Ya les voy a decir, un cometa que no es muy bueno. Entonces, hay que estar preparados porque esta semana, este abril, como fue marzo muy violento, muy sanguinario, lleno de terremotos, este mes no se queda atrás. Este mes no se queda chiquito. Vamos con los amigos de Leo. Uy, Leo. Ten cuidado con la delincuencia, con los ladrones, con el sicariato. Ten cuidado con miserables alrededor que están chequeando. Porque el cinco de espadas siempre habla de gente que te conoce, pueden ser familiares también, que te tiene mucha envidia, mucha cólera, y que no quiere verte progresar. Y es una mujer en especial. Más me pareciera que fuera el alma de alguien que estuviera penando y tuviera mucha cólera hacia ti. ¿Qué le hiciste, Leo? ¿Qué pasó, Leo? Algo pasó. Pero acá sale, pues, aquí sale una mujer con cólera, puede ser una vecina, y aquí sale la reina de oros. Es como un pleito entre mujeres y hay una bronca interna. Igual te digo, ten cuidado porque esta mujer cuando sale con las espadas quiere decir como que ya no quiere solamente asustarte. Como que quiere llevar al lado físico, a golpes, a maltratos, a denuncias, o a perjudicarte verbalmente. Así que ten mucho cuidado. Acá también se forma mucho el pleito por un hijo, o de repente acá hay un triángulo amoroso. Es una semana donde Leo se va a sentir muy presa, muy lleno de muchos problemas. Ladraron a los perros de mis vecinos. Quiere decir que va a haber bronca. O sea, igual acuérdense que hay luna, hay eclipse al mediodía. Entonces las cosas se van a mover para el elemento fuego. También lo altera bastante. No te apasiones tanto. Baja tu guardia. Piensa antes de hablar. Vamos con Virgo. Virgo en este momento sale la reina de espadas mirando al diablo. Acá sí no me gusta porque estás mirando un sufrimiento, un golpizas, maltratos, lágrimas, o estás haciendo sufrir mucho a alguien. De repente alguna enfermedad que se viene con mucho dolor. Sale un pleito, pero acá me aclara el punto, me aclara prácticamente... Uy, ya cayó mi gato. Acá me aclara el pensamiento directamente. Y para todos los que saben leer cartas, que tengo un montón que hay secuelas, que saben leer cartas, esposo, esposa y el diablo. Esto, uno de los dos ha hecho un amarro. Uno de los dos ha hecho un trabajo para mantenerlo amarrado al otro y que no se le vaya. El problema es que le pidió favores al maligno. El maligno no te puede dar amor. Eso está lejos. La vida íntima se vuelve un dolor, una tristeza, maltratos y lágrimas. Eso es el amarre. Y aquí prácticamente unes también a los hijos si es que los hay. Entonces aquí ten cuidado en la parte familiar, sentimental, emocional, porque veo muchas lágrimas para Virgo en esa vía. En el lado económico, el sumo sacerdote. Hay un sumo sacerdote que mirando al diablo quiere decir un brujo negro, negro malero. Ten cuidado a quien le pides ayuda en el lado laboral. Acuérdate que todo tiene un precio. Así que no me gustó el juego de Virgo. Sale muy oscuro, muy lleno de carga negativa y sobre todo con asesores que en vez de ser buenos salen malos. Cuidado, así siempre tienta el maligno a la gente, vistiéndose de gente como que disque blanca y al final se los lleva a la oscuridad. Vamos con Libra. Ganancias y buena estrella. Ganancias y buena estrella. Sale el rey de copas. El rey de copas con esta carta pasa a ser un abogado, un profesional, alguien que te va a asesorar, alguien que de repente vas a necesitar hoy día recibir o cobranza de un dinero muy jugoso. Acá sale el arcano mayor de la muerte. La muerte no te asustes, pues no te está mirando. Si fuera así, estuviera mirando, pero acá no está mirando. ¿Qué quiere decir? Como que acá sale claramente como que cambios que se vienen para ti en camino. Justo son mis vecinos que están haciendo bulla y están llamando a su parrisa. Porque no le ponen un correo. La cuestión es que toda esa bulla quiere decir como que vas a tener gente que se va a ir yendo poco a poco lejos de ti, pero antes de irse van a hacer un poco de bulla, así como estos vecinos escandalosos, y como que van a dejarte algún sinsabor, pero pasajero. La última carta para Libra, un caballo de copas. Y un rey de copas también habla de temas familiares, desilusiones o discusiones alrededor. Estos vecinos siempre, siempre, viven en el tercer piso de al frente, no de acá, pero son recontra escandalosos, escandalosos, un poco más y callejoneiros. Vamos con los amigos de Scorpio, Scorpio sale el 2 de oros, el 6 de bastos y el arcano mayor del sol. Aquí, cuando sale el sol, siempre marca mucho, de alguna forma, alguna situación alegre, felicidad, tranquilidad, unión familiar. Esto señala que has sembrado algo o estás haciendo oración para lograrlo. El 2 de oros habla del ingreso de dinero y también de los hijos, y habla de una cosecha muy grande que viene para ustedes. No es un mal día, porque acá me habla de estudios, me habla de cosecha, de economía, y acá también me habla del sol. El sol es la unión, el amor entre parejas, enamorados, buena comunicación, una declaración sentimental. Entonces, no es una mala carta. Esta última carta que te saco, en la noche sí ten cuidado. Pareciera que alguien estuviera haciendo algún tipo de maldad, de brujería hacia ti, pero aprovecha la noche para hacerlo. Ojo, hoy día hay luna, hoy día hay un eclipse, va a mover todo, todo, todo alrededor de nuestro astro, de la tierra. Entonces, de los signos, en especial para los elementos agua, ¿correcto? Entonces, puedes sentirte como que te desinflas, una sensación de opresión. Esto es por todo lo que se va a vivir hoy día. Ya les contaré en un programa especial. Listo, ahora sí los dejo. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.